Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el por qué Porque el amor se está muriéndonos Tras el porto de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras en sus fantasías Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Yo cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Yo quería cambiar El mundo Pero el mundo es como él Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería Las cosas pasan Y así es el amor Cuando lo entiendo Cuando lo entiendo No lo acepto No Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Yo quería Yo quería Yo quería Si quería Yo quería tenerte sola Y que fueras Y que fueras para siempre mía Yo quería Yo quería Si quería Tantas parejas Que se aman hoy Y yo esta noche Sin tu amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!